y que se vayan preparando para la siguiente ronda y que se vayan preparando para la siguiente ronda y que se vayan preparando para la siguiente ronda y que se vayan preparando para la siguiente ronda y que se vayan preparando para la siguiente ronda y que se vayan preparando para la siguiente ronda y que se vayan preparando para la siguiente ronda y que se vayan preparando para la siguiente ronda y que se vayan preparando para la siguiente ronda y que se vayan preparando para la siguiente ronda y que se vayan preparando para la siguiente ronda ¡Ok, ok! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien, bien, patra! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!